qué onda pandilla los saluda su amigo el brujo esperando se encuentren de lo mejor el día de hoy vamos a elaborar estos dos tipos de adornos o trenzados realmente no me sé los nombres pero este es como un tipo resortito y este me pareció haberlo escuchado alguna vez que se llamaba delfín realmente no sé los nombres ahí si me pueden apoyar en los comentarios con los nombres de estos y de este les voy a pasar un pequeño tip para el momento de trenzarlo que sea más rápido y no enredarnos tanto y bueno ya por último me gustaría hacerles la invitación a suscribirse al canal a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los tutoriales que voy a seguir subiendo no olviden dejar sus comentarios y su like y por supuesto seguirnos por nuestras diferentes redes sociales sin más que decir vamos a comenzar bien aquí para comenzar nuestro primer adorno estoy utilizando acero inoxidable este es en calibre 22 y este va a ser en calibre 28 este lo traigo directamente de mi rollo de alambre y este corte un tramo de un metro entonces lo primero que voy a hacer es de esto ponerlo de esta manera y voy a empezar solamente a enrollar de esta manera procurando que me quede bien pegadito el alambre cada que lo voy enrollando que no me quede ningún tipo de espacio a ver si se puede enfocar así que me quede de esta manera entonces así continuaré hasta terminarme el metro de alambre una cosita más al momento aquí de ir trabajando traten de no tener una punta demasiado grande para que no les cueste tanto trabajo el al momento de estar enrollando y aquí vamos a ir enrollando ya que vamos llegando a la punta solamente hay que irlo empujando ya que no nos queda muy apretado y nos queda con este movimiento entonces enrollamos y empujamos enrollamos y vamos a empujando como les digo para no tener una punta tan grande y nos estorbe al momento de enrollar bien ahora aquí en esta parte voy a dejar tres centímetros y del otro lado aquí voy a dejar entre 10 y 15 centímetros esto ya depende también que tanto nos guste lidiar con con el alambre o las puntas finales pero yo dejo aproximadamente entre 10 y 15 centímetros y bueno aquí ya vamos a comenzar a hacer el enrollado tomo nuevamente mi rollo de calibre 22 o 20 cualquiera de los dos se puede y aquí vamos a comenzar a hacer el enredado aquí ahora vamos a dejar el tramo que creamos necesario según nuestro trabajo yo suelo dejar igual entre 10 y 15 centímetros y entonces aquí ya nada más vamos a comenzar a enrollar comenzamos a apretar un poco con la pinza para que nos quede fijo vamos a darle unas 4 o 5 vueltas ya también depende el gusto de cada quien bien aquí si se dan cuenta ya yo tengo mis vueltas y igual ya corte hay que limar también esta puntita y ahora aquí ya vamos a pegar este y vamos a comenzar a dar vueltas de esta manera vamos girando y que también aquí queden bien pegadito cada vuelta perdón pero de repente me estorba la cámara al momento de dar vueltas pero este básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo solamente a ir envolviendo este metal bien aquí ya terminamos de envolverlo nos va a quedar de esta manera para allá aquí solamente con la punta final es darle las mismas vueltas que de este lado que yo hice 1 2 3 4 5 vueltas entonces las mismas 5 vueltas las voy a dar de este lado y ya que lo tengo de esta manera ahora la misma distancia que haya dejado de aquí a esta punta voy a dejar de este lado voy a dejar de aquí a esta punta esto también ya depende de para qué lo vamos a ocupar o para qué tipo de trabajo lo queremos y ya por último si queremos podemos dejarlo así o podemos meterle todavía el último adornito que solamente es con este es el mismo calibre el 28 lo vamos a ir enrollando este va a ser en el sentido que va enrollado esto por ejemplo aquí estoy enrollando hacia la derecha de esta manera así entonces este lo voy a enrollar del mismo modo para que no me quede encontrado entonces voy a hacer las mismas vueltas y aquí continuaré por la parte de en medio de cómo fue enrollando por ahí en medio vale entonces aquí ya tengo esa perdón aquí ya tengo esa referencia entonces solamente tendré que ir enrollando por esta parte voy enrollando y esa alambrita me va a quedar ahí en esa parte del medio es solamente para darle otro tipo de vista a nuestro trabajo entonces vamos a enrollarlo si se dan cuenta aquí la vista es diferente con ese alambrito enrollado en la parte del medio y éste no lo lleva entonces ahí es decisión de cada quien que de qué manera les gusta más a mí en lo personal me gusta más de esta manera solo recuerden también que al ir enrollando no deben de apretarlo tanto para que no se meta el alambre por la parte de en medio sino que solamente quede como un pequeño margen entonces de esta manera seguiremos enrollando hasta llegar a la parte de acá y las mismas vueltas que vemos aquí al principio las damos de esta manera al final y de esta manera quedará listo este trabajo recuerden que utilizamos del delgadito un metro y en total con ese metro vamos a obtener aproximadamente 5 centímetros entonces ya con esta medida ya pueden irse dando una idea si corto en lugar de un metro corto dos metros voy a obtener 10 centímetros y así podemos ir sumando ya dependiendo la medida que queramos de este adorno bien ahora para el siguiente adorno o mejor dicho trenzado voy a utilizar este tramo de alambre que es del calibre 22 este tramo es de 15 centímetros lo estoy utilizando para engarzar una piedra de este tamaño que es de 2 centímetros por uno y medio entonces por eso estoy ocupando tramos muy pequeñitos del tipo de engarce es como este que lo vamos a estar haciendo en el canal solamente que ahorita vamos a empezar con los adornos ahorita el trenzado que vamos a hacer es de este tipo se le conoce o bueno yo vi el nombre que se llama delfín en realidad no sé si sea ese su nombre ahí en los comentarios si saben el nombre real de este trenzado me agradaría muchísimo que me ayudara y bien vamos a empezar con este que es el tramo de 15 centímetros de acero inoxidable calibre 22 y vamos a necesitar este que es calibre 28 igual en acero inoxidable y vamos a partir por la mitad vale este lo tengo de 40 centímetros entonces lo tengo aquí a la mitad y lo que voy a hacer es esto ponerlo por debajo y dar la vuelta de esta manera para que entonces él el primer la primera vuelta me quede de esta manera así así sale me quede bien pegadita entonces aquí lo vamos a tirar un poquito más y ya que lo tengo de esta manera voy a colocar un segundo alambre haré exactamente lo mismo pasa por debajo y aquí voy a dar la vuelta en el mismo sentido para este lado y que pase por aquí y ya que lo tengo de esta manera así aquí entonces ya voy a poder trabajar mi trenzado sale entonces lo tendré de esta manera aquí y realmente es muy sencillo lo que vamos a estar haciendo igual ahorita como es muy delgado lo tapé un poquito pero les voy a explicar de la mejor manera lo voy a tomar el del lado derecho el de hasta arriba y lo voy a cruzar así por arriba de esta y por arriba de la guía y lo cruzo ahí que quede bien pegadito y lo cruzo hacia abajo sale y entonces me va a quedar otra vez de este lado ahora el de este lado este va a pasar por abajo por abajo de este y por abajo de la guía a ver sale espero que se vea bien les digo que estoy trabajando con este alambre delgadito pero esto es todo lo que vamos a hacer sale solamente vamos a pasar acuérdense por arriba y aquí lo jalo hacia abajo el de este lado por abajo y aquí lo jalo hacia arriba entonces ya teniendo estos dos primeros cruces lo vamos a tomar con este y lo vamos a presionar para que se nos vaya marcando nuestro trenzado bien aquí ya tengo mis alambres acomodados entonces aquí me gustaría darles como la manera express o la manera rápida de tejerlo y entenderlo sale pero ya que hicimos los primeros pasos del principio ya que tengo todo acomodado entonces solamente voy a hacer esto voy a partir de este alambre este de aquí y solamente lo voy a pasar por encima y ya que lo tengo aquí solamente voy a girar giro este media vuelta y ya que lo tengo ahí así me queda vuelvo a tomar el mismo que es este vuelvo a pasar por arriba y ya que lo tengo aquí este mismo no lo suelto giro media vuelta y ya que tengo esta media vuelta tomo este de acá siempre voy a tomar el de este lado el de este lado vuelvo a pasar por encima así y ya que lo tengo aquí media vuelta le doy esta media vuelta y me va a quedar aquí vuelvo a tomar este jalo media vuelta vuelvo a tomar este jalo media vuelta vuelvo a tomar este jalo y media vuelta y así me voy a ir este es para avanzarle bien rápido media vuelta como este y media vuelta y aquí me va a ir quedando mi trenzado sale solamente recuerden jalar bien los alambres entonces aquí lo que va a seguir es obviamente terminarlo martillarlo este no lo martillen tanto porque si lo martillan mucho se va a quebrar el metal y echan a perder todo su trabajo entonces hay que martillarlo un poquito y el resultado final que tendremos será este ya que está martillado este tipo de engarce también lo vamos a tener en el canal pero primero estamos haciendo los adornitos igual el pasado este que hicimos este también lo estaremos utilizando en futuros trabajos aquí les muestro este que es más elaborado pero vamos a estar utilizándolo en un tipo de este trabajo de este trabajo no tan complicado pero vamos a empezar a hacer poco a poco más trabajos con estos adornos entonces ahí se los dejo de esta manera tenemos terminados nuestros adornos o trenzados para futuros tutoriales o bien para que adornen sus trabajos nos vemos en los siguientes videos esto fue todo cambio y fuerza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!